¿De qué tienes ganas este verano? Si es de Puebla, que sea para visitar sus museos. Y una escala imperdible es el Museo Internacional del Barroco, al que llegó este fin de semana el estilo único y un tanto incomprendido del pop art. Son dos exclusivas piezas de la colección de la Galería Lourdes Sosa, que llegan con obras de artistas como Andy Warhol, Jeff Koontz y Banksy, íconos de la crítica al consumismo, que se volvió movimiento en Inglaterra y en Estados Unidos durante los años 50 y 60. Genialidades como estas le enseñaron a todo el mundo que el arte está en lo cotidiano. Esta es la primera vez que una exposición de arte pop llega al Museo Barroco, la combinación de dos movimientos completamente diferentes, pero fantásticos a la vez. Es por eso que ha llamado la atención de chicos y grandes. La exposición fue inaugurada por el titular de Cultura en Puebla, Enrique Glockner Corte, y la directora de Museos Puebla, Anel Nochebuena, el pasado viernes 19 de julio. Desde que abrió sus puertas los visitantes, no han dejado de echar a volar la imaginación para intentar al menos interpretar las esculturas, carteles y objetos que le dan vida. Estará disponible hasta el 17 de noviembre, pero ¿qué tal si en este verano aprovechas y te escapas para conocerla? Así tienes tiempo y te tomas con toda calma las fotitos con tu obra favorita. Pero esta parte en específico está lindo, está como muy cotidiano, pero a la vez fuera de lo común está interesante. Lo estoy disfrutando mucho, entonces yo creo que mucha gente también lo puede disfrutar y si vienen por primera vez está increíble. Cada artista se ha expresado, no se parecen las obras en sí, pero al mismo tiempo lo hacen porque son muy diferentes. O sea, es padre intentar descubrir qué es lo que intentaron decirnos los artistas. Y lo mejor de esta exposición es que el visitante no es un simple espectador, es parte de todo el arte que hay en esta sala, porque justo de eso se trata el arte pop, que reconozcamos que todo lo que nos rodea es arte y que la imaginación y lo que genera está mucho más cerca de nosotros. Con imágenes de Aritzel García, Aldo Hernández, Imagen, Noticias Puebla. ¡Gracias!